Entonces ahora para seguir con el programa vamos a dar la palabra a Andrea Zanguesa, ella es especialista en gobierno abierto, en participación de la Fundación Tribu y ella nos va a presentar el programa de municipios abiertos 2020. Muchas gracias y muy buenos días a todos y todas. ¿Puedo compartir la pantalla Verona? Sí, sí. Listo. Bueno, yo también tengo cinco minutos para contarles de qué se trata este programa, qué es lo que hemos hecho y algunos resultados y algunos desafíos que hemos tenido y que tienen por supuesto los municipios para continuar en la línea de municipios abiertos. Y que claramente como lo dice el nombre y todas las palabras que me antecedieron tienen que ver con tomar las decisiones con las vecinas y los vecinos, ¿cierto? A través de entregar información, de rendir cuentas y de tener estos ejercicios de co-creación. Ahora yo rápidamente quisiera enmarcar todo este trabajo, no sé si han visto el informe que salió de este programa de tenemos que hablar de Chile, de la Universidad Católica y la Universidad de Chile y un conjunto de otras organizaciones. Bueno, conversaron con muchas personas durante seis meses, este informe acaba de salir, que hay un conjunto de hallazgos. Yo elegí dos hallazgos de todas estas conversaciones que reflejan perfectamente la importancia, la relevancia, la oportunidad de este programa que se desarrolle ahora y que efectivamente se desarrolle para instalarse, ¿no? Para quedarse en este caso en la gestión municipal. Quería destacar este hallazgo número dos, que ustedes lo pueden leer ahí, pero claramente las personas hablan de que tienen un Estado, y entre ellos por supuesto los municipios, que en general no apaña. O sea, es decir, que no escuchan o se hacen cargo los problemas de la gente y que hay ahí un tremendo desafío en el cual avanzar. Es decir, cómo tener un Estado que integre las perspectivas de las personas y como dice ahí al final, ¿cierto?, sea cercano, colaborativo, respetuoso, etc. Yo creo que este es un hallazgo que marca y que guía y que le da aún más sentido, ¿cierto?, a todo este paradigma del gobierno abierto. Y el segundo hallazgo, que tiene aún más que ver, ¿cierto?, es la idea de que la participación es como un vínculo y una supervisión ciudadana. Es decir, las personas entienden y ven y piden que la participación sea la forma que pueda relacionarse, en este caso, los vecinos y vecinas con sus municipios y sus autoridades, para poder aportar a este proceso de cambio. Las personas se ven aportando en este proceso de cambio y no solo haciendo una fiscalización de lo que hacen los municipios. También, como ven ahí, hay un anhelo por institucionalizar espacios. Es decir, que no sea algo que llegue y luego se va, que sea esporádico, sino que sea permanente. Y a través de esos espacios institucionalizados, crear esta participación ciudadana que también las personas lo ven como un cable a tierra. Y es la forma, entonces, que el Estado en sus distintos niveles pueda conocer e incorporar las necesidades y anhelos e intereses de las personas. Por lo tanto, me parece que ese es un buen marco para este programa y eso es lo que está sucediendo hoy día en Chile. Bueno, el objetivo del programa de municipios abiertos, esto lo que hicimos el 2020, así que por eso no está hoy día la Municipalidad Renca, pero qué fantástico que estén acá, fue que las personas, tanto vecinos, vecinas, funcionarios y funcionarias, conocieran de qué se trataba el gobierno abierto, cuál era su estándar, para luego realizar un proceso de co-creación entre vecinos, vecinas y funcionarios. Es cierto que es lo que al final del día busca el gobierno abierto, que la ciudadanía esté en el centro de la toma de decisiones de los municipios. Y acá los tres municipios trabajaron, por supuesto, en iniciativas distintas. El municipio Calle Larga se centró en formular y en ese proceso están un plan de emergencia inclusivo. Es una, por lo que aprendimos, una comuna que tiene emergencias habituales en materia de incendios y desbordes de ríos, que en el verano hay campamentos que son secos y además la gente, muchas de ellas, vive el reciclaje, por lo tanto, imagínense ese ambiente para un incendio, es muy fácil. Entonces, es un desafío grande que enfrenta la comuna y han logrado crear un grupo fantástico para hacerse cargo de ese plan y, por supuesto, incorporar las ideas y necesidades de las personas. Lo mismo acá en San Pedro de la Paz, lo voy a mostrar un poquito más en detalle, trabajaron un plan comunal de infraestructura grande que se va a implementar en 10 años, que son varios millones de pesos. Incorporaron y co-crearon con las personas dónde tienen que ir las ciclovías, cómo tiene que ser el equipamiento. Y hubo cambios importantes de la propuesta original que tenía el municipio, a la que resultó luego este ejercicio de co-creación. Y el municipio de Peñalolén va a iniciar ahora un rediseño de este programa de besas barriales, que es una instancia de participación que lleva cerca de 15 años y, por supuesto, llegó el momento, ¿cierto?, de actualizarlo, de incorporarlo dentro de este paradigma de gobierno abierto. Entonces, las etapas que tiene este programa, bueno, hubo un proceso convocatoria, eso es importante decirlo, se llamó a los municipios a participar y estos fueron los tres municipios que obtuvieron Andréa, Andréa, me disculpa un segundo, es que tenés, creo que hubo un collar o unas pulseras que están... Ah, que suena. Sí, en el micrófono. Uy, justo. Ya, muchísimas gracias por decírmelo. No, de nada. Bueno, se hizo un proceso convocatoria, como decía, fueron seleccionados estos tres municipios porque hicieron una mejor, una estupenda presentación. El programa tiene estas tres etapas que ustedes ven acá, que se hace un diagnóstico a través de aplicación de encuesta a vecinos y a funcionarios sobre transparencia, información, qué cosas hay buenas, qué cosas hay que mejorar, participar, participación y rendición de cuentas. Luego se hizo una etapa de formación, todo esto en línea, así que se puede, se puede hacer, cierto, un digo, sesiones conceptuales y también prácticas para empezar este ejercicio de co-creación. Y luego el programa de municipios abiertos ha sido un acompañamiento de dos meses. Es decir, San Pedro a la Paz decidía trabajar en este plan de movilidad, toda la co-creación se hacía en la parte práctica y la formación, y luego también se acompañaba para terminarla en este proceso de acompañamiento. Esto dura aproximadamente seis meses, por lo tanto es bastante intenso, pero también tiene un buen ritmo y permite avanzar y requiere, eso sí, mucho compromiso y voluntad del tiempo que tienen que dedicar los funcionarios y funcionarias y decir que tuvimos unas estupendas también contrapartes en estos tres municipios si no hubiéramos logrado este resultado. Bueno, aquí tenemos las personas y funcionarios capacitados en cada uno de los municipios, ustedes lo pueden ver ahí. Y luego en Peñalolense va a hacer este mejoramiento de esas barriales. Hoy día se está conformando una mesa integrada por funcionarios, vecinos y vecinas, de forma de tener una mirada integral para elaborar este plan de mejorar esta mesa barrial y en la capacitación de Peñalolense salió que eran muchas personas y funcionarios que no están en relación directa con los vecinos y vecinas por su cargo, por su función. También muchos de ellos anhelaban y les gustaría estar en un contacto más estrecho con las personas. Decían que el conocer y escuchar a las personas le da mucho más sentido al trabajo que hacen, que muchas veces se trata de revisar documentos, papel, autorizaciones, etc., pero sin este contacto. Luego, como van a contar en San Pedro, aquí está el plan comunal de infraestructura. Se presentaron 16 proyectos iniciales y, por último, se priorizaron 10 de estos proyectos. Y ahí pusimos un ejemplo de uno de los proyectos, que es el número 8, que aquí está el mapita en chico. Ahí San Pedro, el asesor urbano que estoy día, hicieron un increíble trabajo de poner todo en mapas que se entienda y, a través de estas reuniones en línea, las personas iban comentando. Hubo mucha receptividad del municipio para hacer los cambios. Y este es un ejemplo, los acasos, la ciclovía y vereda. Entonces, aquí se mostraba, se hacía un render y mostraba cómo ese proyecto iba a quedar luego con las propuestas y sugerencias que hacían las personas. Y en el caso de Calle Larga, que es una comuna de carácter rural, se planteó este trabajo que, de hecho, se llamó, si ustedes ven, preparando el terreno, trabajando y sembrando juntos, tiene una mirada rural, porque es una comuna rural para organizar su plan de emergencia. Y hoy día hay un grupo de trabajo, ustedes pueden ver acá, hay desde bomberos, bomberas, profesores, organizaciones comunitarias, jóvenes que participan en programas de educación y de valet, que están interesados en aportar a este plan de emergencia. Rápidamente los desafíos, y aquí termino, son algunos. Pero, primero, es de toda importancia que las autoridades, los municipios, reconozcan y valoren que las personas participan para influir en una decisión. No participan para informarse o para dar una opinión. Participan porque quieren influir en una decisión sobre salud, educación, vialidad, etcétera. Porque esa decisión les importa, tiene que ver con su vida, les importa y les afecta. Es muy importante seguir avanzando, tener una mirada integral de los vecinos y vecinas desde el municipio, y no parcelarlos, dependiendo con la dirección con la cual se relacionan. O sea, hay grupos que se relacionan con deporte, grupos con la dirección de obra, grupos con Dideco. Esa lógica que está muy instalada y que se entiende, bajo este paradigma, es cierto, y bajo los tiempos nuevos que tenemos claramente, hay que intentar romperla y avanzar hacia una mirada más integral del municipio hacia la comunidad. Valorar desde los municipios y, por lo tanto, darle importancia a que la instancia de participación ciudadana sea la mejor forma de relacionarse con la ciudadanía, con su comunidad, y esta participación en este paradigma, con estándares de información, transparencia y rendición. Vimos que es muy importante seguir avanzando en incorporar la rendición de cuentas como una actividad estratégica que refuerza la legitimidad del municipio, darle ese sentido estratégico que tiene el rendir cuenta. En general, las rendiciones de cuenta en esta idea de gobierno abierto y concepto son las instancias más débiles que encontramos. Y esto también viene del fruto de las encuestas de lo que contestaron los mismos funcionarios y funcionarias. Y, por último, que también salió mucho desde los funcionarios, es que la relación con la comunidad y la participación de avanzar hacia todo el municipio y no quedarse mayoritariamente en la dirección de desarrollo comunitario, donde tradicionalmente se ha entendido este vínculo, ¿no? Entonces, que se vincula con otros los desafíos. ¿Cómo ir avanzando? Hay formas sin duda de hacerlo para que esta relación con la comunidad se integre a todo el quehacer municipal. Bueno, aquí me quedo yo. Muchas gracias. Y esos eran los resultados del programa de municipios abiertos. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea, por haber sido tan clara en tu explicación de lo que fue el programa de municipios abiertos en el año 2020. Cabe destacar que este programa comienza en el año 2019, con la comuna de Renca, y es por eso que especialmente queremos agradecerles también a ellos por estar presente hoy, y de hecho van a ser ellos quienes comiencen mostrando su experiencia, que ha sido una de las pioneras, ¿no es cierto?, en el 2019. Entonces, para ya ir dando lugar a contar las experiencias desde las mismas municipalidades, les voy a contar a continuación cómo va a ser la dinámica, primero vamos a partir con Renca, voy a compartirles un video, y luego le vamos a dar la palabra al alcalde, y así sucesivamente, luego con San Pedro de la Paz, Calle Larga y Peñalolén. Así que, si me permiten, voy a pasar a compartir un pequeño video sobre lo que fue la experiencia de Renca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!